San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Buenas tardes nos de Dios Arequipa Ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños querendones Bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición Y que viva nuestra música Todos peguémonos ya a la radio Que empezó la hora solo para Arequipa Contrario a lo que se cree Se habló de las brujas por primera vez Nada menos que en la Biblia Esto es en la historia del rey Saúl Que temeroso de los filisteos Y después de consultar a Dios Que no le respondió Tuvo que ordenar a sus oficiales Que busquen a la bruja Endora Para pedirle que haga parecer a Samuel Que ya estaba muerto Bueno, después de este suceso Se puede entender entonces Que el origen de las brujas Se remonta pues a las primeras eras de la humanidad Y no eran otra cosa que personas Que practicaban la brujería Principalmente los hombres Por ello a la bruja o brujo Se les asociaba inmediatamente Con el vidente o clarividente Que puede ver más allá de lo evidente Como reza el dicho Y aún hoy Ese tipo de concepto sigue vigente Como en nuestro caso En el que nuestra sociedad Asocia al brujo con un chamán Por ejemplo Que es aquel médium Que se comunica con los difuntos U otras fuerzas de la naturaleza Y que también es capaz De curar a enfermos del cuerpo O del alma Así como librar de conjuros Y amarres a las personas Pero ese aspecto de un brujo Que realiza conjuros y maleficios Y que tiene el poder de destruirlos Así como de comunicarse con el más allá Escapa totalmente a nuestro análisis de hoy Precisamente el aspecto del cual Nos interesa ser tertulia Es aquel que tiene que ver Con el estereotipo de una clásica bruja Que vuela en una escoba Que es un tema que nos atañe directamente A nosotros los arequipeños Ya que Arequipa Es el único lugar del mundo Fuera de Europa y Estados Unidos De tiempos de la edad media Que tiene una tradición Directamente asociada con las brujas ¿Y por qué Arequipa? Y ojo que esto no tiene nada que ver Con la fiesta pagana de Halloween De otras latitudes Bueno, nuestras brujas Son personajes que increíblemente Combinan simpáticamente La fantasía con la realidad Y de hecho, rompiendo la ficción O la leyenda Las brujas arequipeñas Sí han existido Y así lo documenta Paul Marcoy Un expedicionario francés Que exploró Sudamérica Entre 1862 y 1867 La expedición llegó a Arequipa Y más tarde se recopiló Todo el testimonio En la revista que se llamó Le Tour du Monde En el cual Paul Marcoy Cuenta lo que vivió en Arequipa Desde que entró por Congata Pasó por Sachaca Y llegó a Yanaguara Donde se despidió Rumbo a la sierra Bueno, todo este recorrido Es graficado con grabados Hechos por Ryu Que hiciera los fantásticos dibujos Del famoso novelista Julio Verne Y en estos dibujos Se puede ver Y yo lo considero así La primera fotografía Imaginaria de Arequipa Y de Sachaca En estos grabados Se puede apreciar La campiña de Arequipa Representada por una pradera inmensa Rodeada de montañas Y volcanes Con chacritas Que tienen en todos los rincones Infinidad de sauces Con casitas pequeñas Bueno, de los 12 capítulos De esta revista 11 capítulos Los dedicó al Perú Y uno a Brasil Pero lo que yo quiero destacar En este libro Es que Paul Marcoy Hace un relato interesante De su llegada Y visita al pueblo de Sachaca Que ya para entonces Tenía como pagos A Tío Chico y Guaranguillo Pueblos en los que se hablaba Bastante de las brujas Paul Marcoy entonces decía Los arrieros por su parte Contentos de traer de regreso Sus recuas completas Daban voces a grito pelado Y uno de ellos Entonó un canto de circunstancia En el que se hablaba Del hogar De la familia Y de los amigos Que se iba a ver de nuevo Y cada vez que repetían El estribillo Pues ese saludo a la patria Incluía un estribillo Las mulas Como si ellas También hubiesen tenido Un hogar Una familia Y amigos Relinchaban Y daban voces En señal de alegría En medio de tan Jubilosos transportes Llegamos al cacerío De Sachaca Compuesto por 15 cubiles Acondicionados En las infructuosidades De un peñón tranquítico Que corta el camino En Sachaca Según las leyendas Se reúnen Durante las noches De luna Los brujos Y las brujas Y los duendes De los alrededores Junto a la que Se suman ahorcados Con su cuerda A manera de corbata Desollados Que arrastran Su piel sangrienta E individuos Que portan su cabeza Bajo el brazo Mundo extraño Y vago Que vaga por los senderos Bebe, come, baila O juega a la taba Sobre los ataúdes vacíos Y se desvanece Como humo Al primer canto Del gallo En vano Han recurrido Los habitantes De Sachaca Por turnos Y para dispersar Esas asambleas Nocturnas A los exorcistas De la región Y colocado Cruces y boch Benditos Encima de las puertas Todo para nada Los brujos Quemaron las cruces Para cocinar Convirtiendo los boches En escobas Y a pesar de todos Los exorcismos Se quedaron Como dueños De la plaza Hoy Sachaca Es un lugar Maldito A la vista De la cual Las buenas mujeres Se persignan Con el pulgar Hacia abajo Y por el cual Ningún hombre Se atrevería A atravesar Pasada la medianoche A menos de haber Bebido más Que de costumbre Según cuenta En un relato En otra parte Del libro Paul Marquoy Se negó A tomar chicha En una picantería Por el evidente Temor Ya sabido En Francia De ser envenenado O conjurado Por algún Maleficio extraño Evidentemente Mucho de lo que Narra Paul Marquoy Es producto De su imaginación Que describe Con literatura Que entonces Había de las brujas En Europa Pero sin embargo Ello nos muestra Que ya entonces Se hablaba De las brujas De Sachaca Que evidencia Que desde muy antaño Ya se sabía De estas Cuya noticia Llegó inclusive A Francia Y Europa Bueno Antes de seguir Con esta guarojada Y el tema Tan interesante De las brujas Quiero hacer Dos apuntes Justos Y necesarios Primero Les quiero advertir Que esta tertulia Propio a mi estilo La voy a narrar Utilizando la parodia Para hacerla didáctica Y entretenida Así es que no confundan La historia Con la broma Y la parodia Y segundo Quiero invitarlos A todos los que deseen A leer un bonito Cuento mío Que está en internet Y que se llama La Guaranguilla Que narra Las intrincadas Y tremebundas Historias de las brujas En este pueblo tradicional Solo pongan En el Google La Guaranguilla Arturo García Nada más Y ya está Podrán entonces Transportarse A una época imaginaria En que las brujas Gobernaban el cielo Del poniente arequipeño Bueno Y es que Sachaca y Guaranguillo Eran algo así Como los Montescos Y los Capuletos Dos pueblos hermanos Que tenían Una milenaria bronca Debido básicamente A las brujas Es decir La supremacía Del hechizo Se lo peleaban Entre ambos pueblos Para el momento En que Paul marcó Y visitó El pueblo de Sachaca Y yo presumo Que debe haber sido La calle de los Guarangos Hoy conocida Como la calle Independencia Que era Junto con la calle Grau Las únicas calles Por donde se pasaba Rumbo a Arequipa Pero La calle de los Guarangos Era una calle Mágica Porque en esta Se levantaban Muchos Guarangos En cuya sombra Habitaban Innumerables Picanterías Y por qué La existencia De las brujas Justamente Por los Guarangos Que es un árbol Espinoso Que sembraban Las brujas En su patio Y que les servía Entre otras cosas Para dar sombra A su picantería De día Y como pista De aterrizaje De noche Bueno Son mitologías Populares Que traspasaban La finísima línea Entre lo verosímil Y lo mítico Pero ¿De dónde Sale entonces Esto de las brujas? Yo les cuento Que estos pueblos Tradicionales Siempre se han Caracterizado Por la existencia De muy buenas Picanterías Sachaca En su tiempo Era un terminal De arrieros Algo así Como el terminal Terrestre Donde los viajeros Antes de salir Rumbo a la costa O entrar a la ciudad Después de un largo viaje Se detenían En Sachaca Un cerrito Que ha llegado A tener Hasta 25 Picanterías Allí También había Muchos manantiales Que permitían Dar de beber A las asémilas Mientras los viajeros Tomaban chicha En las picanterías Y es allí Donde nace El tan famoso Daño Que no era Sino el preparar Brebajes Con los orines Del sapo Que eran criados En las chombas Entonces Se daba a beber Este elixir maléfico Que terminaba Por provocar Una enfermedad Que las picanteras Controlaban a su gusto La cara Dicen que Para la cara negra Al sapo Se le tenía Que alimentar Con maíz negro Y para la cara blanca Con maíz blanco En realidad Nunca se podía saber Si estos preparados Funcionaban O eran una coincidencia Ya que la cara Ovitíligo Es una enfermedad Que se da En todo el mundo Bueno Pero en estos lugares Yo no sé Cómo le hacían Pero podían Hacer daño A quien quisieran Por eso Es que Algunas picanterías Se ganaron La fama De brujas Principalmente Las de Sachaca Y Guaranguillo Que conocían Muy bien Este oficio Investigando Un poco más Y conversando Con mi gran amigo Don Ángel González Verdaderamente Hay un gran misterio Que envuelve Este tema De las brujas Un hecho Con de más anecdótico Es el que nos habla Don Ángel Al referir Los dos puntos Muy importantes Primero ¿Por qué Todos los lugares Donde se ha oído Hablar de brujas Y donde abundan Los guarangos El nombre del lugar Empieza con Gua Por ejemplo Guaranguillo Guacucharra Guairondo Guancarqui Guasacache Etcétera Y el otro punto Es que en estos lugares Como ya lo habíamos dicho Abundan los guarangos Que son los árboles Espinosos Que las brujas Utilizaban Para aterrizar Porque si bien Con el grito Aguacajar Alzaban el vuelo Lo único Que jamás Pudieron aprender Es a aterrizar Entonces tenían Que utilizar Las espinas De los guarangos Para enredarse Y detenerse Y qué mejor Que en el guarango De su picantería Un hecho Con de más misteriosos Pero que forma Parte de las Antiguas creencias De Arequipa Soy Arturo García Y este es Su programa favorito ¡Lonjos y jalas! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y que echen la chicha al suelo hasta que se forme polvareda Porque toda la gente peruana es muy buena jaranera Y adentro con mis mandolinas criollas ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que bailar así por las mandolinas criollas Una bonita marinera adaptada a la danza de las brujas de Guaranguillo Bueno, y después de escuchar esta parodia musical No crean que aquí estamos haciendo apología de Halloween No señor Ni tampoco de la música criolla Que dicho sea de paso, será muy peruana o limeña Pero arequipeña está un poquito lejos de serlo Ya que aquí tenemos lo nuestro Nuestras propias tradiciones y música Que no tiene que envidiarle nada a la música criolla limeña Además, como ya se los vamos a contar más adelante Y con más detalle El yarabí ha sido históricamente el género musical representativo del Perú Hasta principios del siglo XX Cosa que muy pocos limeños quieren entender Bueno, sepan de antemano que uniendo fuerzas con mi gran amigo Percy Murguía Estamos por conseguir finalmente la tan añorada declaratoria Del día de la música arequipeña Una fecha que tendrá el mismo peso y rango que el de la música criolla Que en realidad debería llamarse con propiedad El día de la música limeña Porque para ser representativa de todo el país Esta carece de la representación de la música y folclor de cada región del Perú Que toda en su conjunto debería festejarse Y no solo de Lima Entonces, ¿hasta cuándo festejar la música peruana será rendir homenaje Solo a Felipe Pinglo Alba Augusto Polo Campos Arturo Zambocabero Oscar Avilés Lucha Reyes Etcétera Todos limeños Y no, por ejemplo, a los Dávalos El trío Yanaguara Alicia Lizárraga Víctor Neves Etcétera Eso se llama centralismo Todavía se sigue creyendo que el Perú es Lima Así como se cree que en el Perú Todos somos de la Alianza o de la U Qué talizura O sea, ni siquiera tenemos derecho a hinchar por nuestro propio equipo Melgar de Arequipa Amigos arequipeños Nosotros tenemos lo nuestro Y eso, carajo, lo vamos a defender aquí en este programa No se muevan porque hoy vamos a tratar muy bonitos temas Pero para que sepan que aún lo dicho Aquí los arequipeños seguimos todavía respirando peruanidad Vamos a escuchar este emblemático vals verdaderamente peruano Que, ojo, no es de ninguna manera limeño Me estoy refiriendo a mi Perú con los hermanos Añarto Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz De haber nacido en esta hermosa tierra del sol Con el lindo escrito y tan requiriendo morir Llevo a su raza la de Venecia y su valor ricas montañas, hermosas tierras, rizollas, playas, es mi Perú. Cervir es tierra, cumbres de paz, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, que ven rebelde cuando coactan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, no me cadenas aunque la muerte me ha llegado. Ricas montañas, hermosas tierras, rizollas, playas, es mi Perú. Cervir es tierra, cumbres de paz, es mi Perú. Cervir es tierra, cumbres de paz, ríos quebradas, es mi Perú. Cervir es tierra, cumbres de paz, es mi Perú. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Entonces debo decir que es hermoso amar a su país, a su nación, a su tierra. Y de eso los arequipeños podemos dar cátedra. Y no solo es un derecho, es una obligación ineluctable de los peruanos, que debemos agradecer haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Esta es pues la letra del emblemático vals peruano mi Perú, que contrario a lo que se cree, no fue compuesto por Augusto Polo Campos, sino más bien por el chalaco Manuel Raigada Ballesteros en 1946. Y aunque ustedes no lo crean, fue compuesto fuera del Perú, en el lugar más antiperuano que puede haber en el mundo. Fue compuesto en Santiago, en el ombligo de nuestra hermana República de Chile. Pero lo interesante de esta historia, que tiene mucho de ternura, es que fue compuesto como un acto de desagravio, de reivindicación hacia un centroamericano que odiaba la música peruana, y que se burló del Perú y de los valses peruanos. Pero aún lo más increíble, oiganlo bien amigos arequipeños y peruanos, es que fue compuesto por Manuel Raigada en una noche de rabia contra la actitud ofensiva de este centroamericano. Toda la noche en vela, componiendo hasta que salió el sol, que dio como fruto este hermoso vals, que fue interpretado al día siguiente en el club Tavares de Santiago de Chile, por el peruano que lo compuso don Manuel Raigada Ballesteros, a dúo con un chileno, Alfonso Inostrosa. Juntos, el peruano y el chileno, dieron a luz este nuestro emblemático vals. Entonces el vals Mi Perú, se había estrenado esa noche en el Tavares, y Raigada llorando de emoción junto al chileno Inostrosa, y rebosando de peruanidad por los poros, agradecía los aplausos tanto de chilenos como peruanos, que no cesaban de elogiar su brillante inspiración, mientras que el centroamericano se quedó mudo y solitario en su mesa, avergonzado sin poder hacer ni decir nada. Pero la historia no queda ahí. Ahora va a intervenir un arequipeño para que este vals se inmortalice. Pero eso se los voy a contar después de escuchar la versión del vals Mi Perú del dúo Punto y Coma junto al Sambo Cabero. ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Donde el lindo mito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Donde el lindo mito inca prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosa sierra, risueñas, playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosa sierra, risueñas, playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Música 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 Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque a la muerte vea llegar. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque a la muerte vea llegar. Música Ricas montañas, hermosa sierra, risueñas, playas, es mi Perú. Música Fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Música Ricas montañas, hermosa sierra, risueñas, playas, es mi Perú. Música Fértiles tierras, cumbres, nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Música San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Música Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao, y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y Calas. Música ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva Arequipa! Un programa producido por arequipeños, y dedicado solamente a Arequipa. Música Arriba Characán. Yaravíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas, y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. Música Este verso tiene su historia. Música Amigos arequipeños, Están ustedes sintonizando su programa favorito, Loncos y Calas, en su edición número 158. Como siempre, y como ya es característico, aquí en este programa, hacemos tertulia de temas que siempre hablan de nuestra querida Arequipa, y por supuesto de los arequipeños. No solo los arequipeños nacidos aquí, sino los de corazón nacionalizados. Además, como dice el viejo aforismo, el arequipeño nace donde quiere. Es decir, hay arequipeños nacidos en España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Rusia, Chile, etc. ¿Y cómo es que se sabe que son arequipeños? Simplemente porque tarde o temprano tienen que emigrar hacia Arequipa, su verdadera patria, y desde cualquier punto del planeta donde se encuentren. Esos son pueblos arequipeños con visa de nacimiento de validez perpetua, que los nacionaliza automáticamente a bien llegan a nuestra ciudad y se quedan para siempre. Bueno, estamos hablando del emblemático vals peruano Mi Perú. Ojo, de ninguna manera limeño, que fue compuesto fuera del país, nada menos que en Santiago de Chile, por un peruano que fue ofendido por un centroamericano. Lo bonito de este vals es que fue interpretado por primera vez por su propio compositor, el peruano Manuel Raigada, a dúo con un chileno de apellido Inostrosa. Juntos lo cantaron con tal emoción que arrancó los aplausos de todos los concurrentes del Club Tavares. Bueno, ante el desaire de un centroamericano, el peruano Manuel Raigada dijo Este señor ni es peruano ni es chileno. No puedo permitir que ofenda los aires de mi patria. Y como no lo dice manifiestamente, ni puedo hacerle cargos probables, pues ya veré lo que hago con él. Pero nadie desprecia al vals peruano estando yo presente. Esa noche, en su departamento, Raigada empezó a escribir los versos y rasgar con su guitarra las primeras notas de la canción, que sería su venganza. Al salir los primeros rayos del sol, Raigada se quedó dormido de cansancio, ya que no solo había estado creando versos y notas musicales, sino que su mente viajó por su Perú y su historia. Pero su canción ya estaba culminada. Por la noche del día siguiente, llegó al Club Tavares sonriendo como de costumbre, aunque esa noche su sonrisa resplandecía más en él. El centroamericano estaba allí en el club, entonces Raigada cogió el micrófono y dirigiéndose al público exclamó, mil perdones señoras y señores, el que habla no habrá reparado que soy peruano. Y como tal, y con permiso de mi compadre Inostrosa, esta noche voy a estrenar un vals peruano de mi inspiración, que anoche surgió en Santiago. Él está dedicado a ese señor que está allí, y Raigada empezó a cantar. Así nació el vals Mi Perú en Chile, e interpretado por primera vez por un peruano a dúo con un chileno. Bueno, enterados aquí en el Perú de ese hermoso vals y su historia, hubo varios intentos de ser grabado por las disqueras, pero ningún dúo pasó la prueba. Es así que Óscar Avilés, cuando ocupaba el cargo de director artístico de YEMSA, decidió convocar al joven cuarteto de los hermanos Sañartu, para ser grabado. Pero aún ese vals seguía vacío, sin cuerpo, por lo que en un momento de iluminación, Óscar Avilés decide recurrir a un arequipeño, a don Julio Mori Castillo, para que le agregue sus hermosos arreglos de clarinete y saxo. Así es como salió a la luz en 1968 el vals Mi Perú, interpretado por los hermanos Sañartu, y con el saxo de don Julio Mori, el componente que faltaba para que Mi Perú y tantos otros temas de los Sañartu alcanzaran la popularidad y consagraran al único cuarteto de hermanos que ha tenido la música criolla. Escuchemos entonces la primerísima, bellísima, y única versión genial de este vals por los hermanos Sañartu y el arequipeño mollendino don Julio Mori. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, y haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el lindo mito inca prefiero morir, luego a su raza la gran herencia de su valor. Rijas montañas, hermosas tierras, hermosas tierras, rizoñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Rijas montañas, hermosas tierras, rizoñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Rijas montañas, hermosas tierras, rizoñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Es mi Perú. Es mi Perú. Bueno, este próximo jueves 31 de octubre se estará celebrando en todo el país el día de la canción criolla. Como todos sabemos, es una jornada en que se rinde homenaje a este género musical y a todos sus intérpretes, quienes según lo dicen muchos folcloristas, mantienen vigente la música peruana pese al transcurrir de los años. Aunque muy pocos lo saben, fue instituido el mismo día en que se festejaba el Señor de los Milagros, o sea, un 18 de octubre de 1944, cuando el presidente Prado promulgó esta celebración, pero no como el día de la canción criolla, sino más bien como el día central del criollismo. ¿Pero de cuál criollismo estamos hablando? No es otro que el criollismo limeño. Bueno, debido a la coincidencia que tuvo con la festividad del Señor de los Milagros, la fiesta del criollismo se tuvo que trasladar al último día del mes, o sea, el 31 de octubre, tal y como se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero sepan, amigos arequipeños, que el pez muere por la boca. La canción criolla, o más bien dicha con propiedad la canción limeña, tuvo su época de máximo apogeo con la aparición de la Guardia Vieja, un grupo que comprendía a compositores e intérpretes clásicos del criollismo limeño, como José Sabas Libornio, Juan Peña Lobatón, Julio Flores, Óscar Molina, entre otros. Pero según cuenta la historia, quien le dio el matiz definitivo a este género musical propio de Lima fue Felipe Pinglo Alba, cuyas canciones como El plebeyo, El huerto de mi amada y El espejo de mi vida fueron el camino hacia la expansión popular de la canción criolla limeña, más aún si fueron interpretadas por voces históricas del criollismo, como Jesús Vázquez, Lucha Reyes, Chabuca Granda y la guitarra del gran Óscar Avilés. Por lo tanto, desde entonces, el día de la canción criolla se empezó a celebrar principalmente en las limeñísimas peñas criollas. Bueno, haciendo a un lado el regionalismo y las identidades de cada rincón del Perú, vamos a hacernos una pregunta justa y necesaria que espero te la respondas tú mismo y con toda sinceridad. ¿Verdaderamente la música criolla representa al Perú y a sus diferentes manifestaciones folclóricas y musicales? ¿O solamente estará representando a Lima? Yo creo que la respuesta es obvia. Ahora bien, ¿ustedes sabían que antes de la existencia del vals criollo lismeño, Felipe Pinglo Alba y los Montes y Manrique, nuestro yaraví era históricamente el género musical representativo del Perú? ¡Así es! No se muevan porque después de este bonito valsecito les voy a contar por qué el yaraví arequipeño, nuestro yaraví y no la música criolla limeña siempre ha sido el verdadero e histórico género musical característico del Perú. Nos vamos, pero antes les quiero hacer otra pregunta, a ver si saben ustedes, ¿qué tiene que ver este criollísimo vals peruano de los troveros criollos que van a escuchar con Arequipa y los arequipeños? Ya volvemos con la respuesta. ¡Ja, ja! ¡Así! ¡Vueltecita con este valsecito alegrón! ¡Ja, ja! Noche del club, plan de quemar, los tragos vienen y van. ¿Dónde es el plan? Va a jarañar, esta noche hay que farrear. Ahí viene el gato trayendo el dato de una grulla jaranita, se armando en la villanita, derrompe y raja una farra, el pisco se toma en jarra, y es hasta de mañanita. Carretas aquí se toma, pasen diferentes, cuando está el bar, y ante la dueña del santo que la venimos a saludar, y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano, pásame la bota hermano, que quiero hacer un saludo. Bailemos de puntita, a quitarse el saco pa' jaranear, luqueando siempre la gila que no la vayan a paletear, mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje, que al que toca y al que canta, se le seca la garganta, que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Así, así! ¡Vueltecita, compadre! ¡Con este barcetón! ¡Ahora quiero ver! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Carretas, aquí es el tono! ¡Ay! ¡Qué bueno! Pásame la bota hermano, que quiero hacer un saludo. Bailemos de puntita, a quitarse el saco pa' jaranear, luqueando siempre la gila que no la vayan a paletear, mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje, que al que toca y al que canta, se le seca la garganta, que al que toca y al que canta, se le seca la garganta. Salus, salus, salusito, cabietro, pizquito, para resbalar, la papa, la guacaina, que allí en la cocina me acabo de tirar, ya iremos de madrugada, de un colepato hasta la parada, acá el balata que se encina con un criollazo caldo de gallina. Salus, salus, salusito, cabietro, pizquito, para resbalar, la papa, la guacaina, que allí en la cocina me acabo de tirar, ya iremos de madrugada, que un colepato hasta la parada, acá el balata que se encina con un criollazo caldo de gallina. Carretas, aquí es el tono, con los troveros criollos, una de las jaranitas más populares de la historia. Y aunque no lo crean, este bonito vals que revolucionó la interpretación del vals jaranero, corresponde pues a la autoría, no del carreta Jorge Pérez, sino más bien del arequipeño Mario Cabañaro. Así es, Mario Cabañaro Llerena ha sido sin lugar a dudas uno de los mejores cantautores del cancionero criollo peruano del siglo XX. ¿Quién lo puede negar? Cuyo contenido de sus obras reflejaban la vida cotidiana del Perú. Este gran compositor nació pues en Arequipa el 16 de febrero de 1926 y murió en Lima el 29 de septiembre de 1998, sin que se cumpla su mayor deseo, ser enterrado en Arequipa y que algún día bajo el cielo azul crezcan unas flores que será su alma asomándose a la vida para ver a su volcán. Bueno, el arte aflora cual manantial de agua milagrosa en donde uno menos lo piensa. Don Mario Cabañaro era ingeniero químico de profesión y durante su desempeño profesional en una empresa particular es que empezó a interesarse por la composición musical. Así, en julio de 1951 inicia su vertiginosa carrera de compositor y arreglista sorprendiendo a los aficionados de la música criolla al introducir en valses y polcas la replana. ¿Y qué es la replana? Es algo así como el slang norteamericano o el lunfardo argentino que no es otra cosa que cantar en argot o jerga de barrio con lo cual adquirió muchísima popularidad inmediatamente. Así surgen pues entre diversos temas exitosos cantados en replana, carretas aquí es el tono, cabeza de clorofila y yo la quería patita los mismos que fueron popularizados por los troveros criollos. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con la historia del verdadero género representativo del Perú, el yarabí. Los dejo con los troveros criollos y el vals yo la quería patita, un valsecito criollo también cantado en replana y de la autoría del ariquipeñísimo Mario Cabañaro. ¡Ya regresamos! Vamos, carretita, no sufra tanto, cuénteme sus penas. No se haga de rogar, carretita y sirvase otro trago y aquí entre copa y copa le quiero hacer saber porque es que estoy tan triste y tan solo ya pargado y hasta la remasita hoy me quiero poner. No se haga de rogar, patita, y parece otro pomo no crea usted, compadre, que ya me licoríe si estoy con los crisoles rojimios y del llanto porque yo era un carreta por culpa de una mujer. Yo la quería patita, era la gila más buena moza del callejón y usted compadre que me conoce yo soy derecho y ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó y dicen que está la negra sufrida para el castigo que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo por eso he llorado carretas, te pica de rara y pena y aunque digan que no es buena, yo la quiero a un patita. Yo la quería patita, pero vino el blanquiñoso y se la llevó en Calilán. Yo la quería patita, era la gila más buena moza del callejón y usted compadre que me conoce yo soy derecho ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato que el blanquiñoso que la tenía la abandonó y dicen que está la negra sufrida para el castigo que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo por eso he llorado carretas, te pica de rara y pena y aunque digan que no es buena, yo la quiero a un patita. Patita San Martín ¡Oye ñato! ¿Qué haces con las manos en el bolsillo? ¡Prende la radio que ya va a empezar el programa! Desde la misma campiña de Arequipa donde reina la belleza del texao y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! ¡Muchachos, trae rapa a Arequipa y... ¡La isla, isla, isla! ¡Que viva Arequipa, que viva! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa ¡Viva Chalacar! Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más ¡Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños! ¡Con la producción y conducción de Arturo García el Chacarero! ¡Baila, baila, baila! Este verso tiene su historia Amigos arequipeños, loncos y jalas, chuscos y finos Calzones sin forro y culo calas Soy Arturo García y estoy aquí nuevamente Para hablarles de un amor inmenso que se llama Arequipa La tierra más hermosa del mundo Hecha por Dios en el último minuto del séptimo día de la creación Por eso lo digo y lo vuelvo a repetir Los arequipeños por la gracia de Dios Son los únicos seres humanos que nacen donde quieren O sea en cualquier parte del mundo E inmediatamente inician su peregrinación a su verdadera tierra A donde llegan y nunca más se van Damos pues inicio a la segunda hora del programa No se olviden que los que quieran volver a escuchar loncos y jalas otra vez Y sin cortes comerciales Solo tienen que entrar a Youtube desde el lunes Y poner loncos y jalas y el número del programa O la fecha de hoy Y ya está Bueno, hay un viejo adagio popular que dice El día que haya un papa negro O para la mula O vuele el brujo mayor de Guaranguillo Se acabará el mundo Bueno, la primera profecía aún no se ha cumplido Porque todavía no ha habido un papa negro Pero las dos últimas Les voy a contar que ya se han cumplido El brujo mayor de Guaranguillo Hace rato que alzó el vuelo Pues un día descubrí que había tenido una fábrica de escobas para brujas Las cuales antes de venderlas las tenía que probar Como cuando se prueba un automóvil nuevo en la fábrica Entonces salía por las noches a volar por Guaranguillo y Sachaca Probando los motores de las escobas Por lo tanto el brujo mayor de Guaranguillo Don Ángel González No solo es fabricante de escobas de brujas Sino también instructor de vuelo Y probador de escobas Entonces ya hace rato que ha echado vuelo Bueno, no van a creer que esto es cierto Es solo una parodia de este gran personaje de Guaranguillo Mi gran amigo a quien le hago llegar un gran saludo Saliendo ya de la broma En el 2015 Don Ángel González publicó un libro muy interesante Que se titulaba Mi Arequipa de Antaño En el cual relata toda la sapiencia adquirida en sus casi 88 años Todo lo que vio hasta los 8 años Todo lo que escuchó de su padre y de sus ancestros Y todo lo que aprendió y le contaron Lo plasmó en este sugestivo libro Mi Arequipa de Antaño Don Ángel, como es muy amigo mío Me obsequió su libro Y después de leerlo con mucha atención Como cuando se lee una novela Me llamó sobremanera la atención Un artículo extraño que decía La mula que parió No la mula que te parió Sino la mula que parió Todos sabemos por sapiencia popular Que la mula no pare Porque es un animal híbrido Pero extrañamente Una mula parió en Guaranguillo Después de esta bonita canción De Don Antonio González Polar Y mi compadre Lalo Apasa Les voy a contar la historia real De una mula que parió en 1905 Una mulita En el pueblo tradicional de Guaranguillo No se mueva Porque va a estar recontra interesante ¡Gracias! 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 Yo quiero ser tu marido Con Don Antonio González Polar Y la guitarra y la segunda voz De mi querido compadrito Lalo Apasa Bueno, eran los comienzos de 1900 Don Basilio Valencia era arriero Y tenía su propia recua de mulas Era algo así como un empresario de transporte Que temía su flota de camiones Por motivos de salud Don Basilio puso a un capataz Para que le cuide a las mulas Este fue Don Francisco González Dicen que entre todas las mulas de la recua Había una muy bonita por su color Por esa razón la llamaban la mula Rosina Cierto día Don Francisco se dio cuenta Que la mula estaba preñada Entonces corrió a donde Don Basilio y le dijo Don Basilio, la mula Rosina está preñada Y este le respondió Callate diablo, salí de aquí ¿Qué no sabís que las mulas no paren? El día que para la mula será el juicio final Le dijo Si Don Basilio, la mula Rosina está preñada Corré a confesarte en Malavenido Donde el cura Tamayo Los días pasaron con un temor diabólico Entre todos los guaranguillos Ya que el rumor corrió como reguero de pólvora por todos a Chaca Y hasta la misma ciudad de Arequipa Fue un terrible día de junio Cuando Don Francisco se levantó muy temprano Y se presentó por el corral Entonces se dio con la sorpresa De que la mula Rosina había parido Tenía una cría Y era machito color cenizo Francisco asombrado Corrió al dormitorio de Don Basilio Y le gritó con desesperación ¡Don Basilio! ¡Don Basilio! ¿Qué le dije? La mula Rosina estaba preñada Y acaba de parir Si no me cree Vaya usted mismo a verla El escándalo que se suscitó Fue tremendo Los vecinos estaban asombrados Unos decían que era el fin del mundo Otros decían que algo malo iba a pasar Después todos coincidieron Que fue el anuncio de la Primera Guerra Mundial Ahora Como la mula no tenía leche Para darle de amamantar a la cría A la que pateaba y despreciaba Esta empezó a debilitarse Por más que quisieron salvarla Murió de hambre Según atestigua Don Isidro González Tejada Padre de Don Ángel González La gente de la ciudad Venía con la curiosidad De ver a la cría de la mula Inclusive cuentan que vinieron El alcalde, el prefecto Y muchas autoridades Para constatar el extraño acontecimiento Dicen que algunos galenos Se llevaron el cadáver del mulito No sin antes asentar un escrito Con el testimonio De todos los testigos presentes Este fue un hecho real Que quedó impreso No solo en los periódicos de la ciudad Sino en las memorias De los antiguos pobladores de Guaranguillo La tierra de las brujas Que raramente también fue la tierra De la única mula en el mundo Que parió Se fue el hechizo del alma mía Y mi alegría también se fue En un instante todo es perdido Donde te ha sido amado bien En un instante todo es perdido Donde te ha sido amado bien Cúbrese todo de negro velo El limpio cielo que me alumbró Ay, otro hermoso que mi destino Que en mi camino los corrección Ay, otro hermoso de mi destino Que en mi camino los corrección Y que la angustia siento al no verte Que ya me alejo Que ya me voy A Dios ingrata prenda de mi alma No te olvides nunca de mí A Dios ingrata prenda de mi alma No te olvides nunca de mí Cipres hermoso Cipres hermoso, pálida sombra Planta sin griego de ser soy yo Quiero la muerte, busco la tumba Busco ese sueño sin despertar Quiero la muerte, busco la tumba Quiero ese sueño sin despertar Mi gran amigo Don Atilio Zúñiga Se garra de Huancarqui La otra tierra de las brujas Nos cantaba el yarabí el hechizo Y hablando de hechizo ¿Ustedes creen que fue producto de un hechizo Esto que aconteció en Guaranguillo Allá en 1905 Cuando parió la mula O simplemente es casualidad Un fenómeno fortuito Esto de que la mula pare o no pare Es un verdadero mito Que está inscrito en las creencias De toda Hispanoamérica Hoy día yo les voy a revelar Toda la verdad de las cosas Para que vos lo sepáis No creas en cuentos Y no seáis mula ni burro Bueno, la palabra correcta es Híbrido Que popularmente nosotros llamamos Cruce o injerto Los incas ya conocían esta técnica Aplicada a los camélidos sudamericanos Increíblemente Las cuatro especies de camélidos La llama, la alpaca, el guanaco y la vicuña Los incas pudieron cruzar Y consiguieron híbridos fértiles El cruce natural más común Que consiguieron hacer los incas Fue entre la llama macho Y la alpaca hembra Conocido como guarizo Y menos frecuente Entre la llama hembra y la alpaca macho Conocido como misti Sin embargo También crearon un híbrido De monta natural Conocido como paco O paco vicuña Resultante del cruce De una alpaca Y una vicuña macho Produciendo un individuo Con fibra casi de la finura De la vicuña Pero con mayor rendimiento Ahora bien Los españoles Cuando llegaron a América Trajeron los caballos Y los burros La raza de burros Que fueron populares Aquí en Arequipa Y que todos conocemos Provinieron increíblemente También de Andalucía España Una raza conocida Como la andaluza cordobesa Propia de la región de Andalucía Bueno para entonces Los españoles Ya sabían crear Híbridos de los caballos Y burros O sea las mulas Para el uso Principalmente Del arrieraje Ya que la mula Es un animal Muy resistente A la carga pesada Sepan que Gracias a las mulas Se pudo construir Arequipa conciliar Ya que miles De estos animales Trabajaron Y murieron Transportando Este pesado Material de construcción Durante cuatro siglos Después de esta canción Les voy a contar Cómo se hacían Las mulas Y si verdaderamente La mula puede parir No se muevan Música Gracias por ver el video. 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 Don Josecito lo vio y le dijo entonces... Oye Cheche, ¿a dónde vais con esa burra? La estoy llevando para que la pise el burro. ¿Qué carajo? ¿Cómo vais a llevar tú solito esa burra chúcara para que la pise el burro? Este vieja hijita, carajo, qué desconsiderado que es. ¿Pero qué? ¿Esa labor no la tiene que hacer tu papá? No, don Josecito, esa labor la tiene que hacer el burro. El onco de don Manuel Toribio, desgraciado desde su modesta cuna, se casó con la colérica de doña Eulalia, la picantera más afamada del pueblo. ¿Cómo lo hacía trabajar esta señor? Ya salió el lucero, hay que cargar el agua, hay que llenar la paila para la chicha. Esos cuches están osiqueando el corral, están de hambre, llevarles la cacayoca. Las gallinas están picando el guano, llévales el lanchi que se está mosqueando. Esos conejos se van a comer entre ellos, ¿no has podido cachir un poco de alfalfa? Ahora, no hay capos, raíces, ni guano, ¿qué vas a atizar en la concha? ¡Mala venido! Corre corriendo, lleva el ganado a la chacra, ya se lo están comiendo las moscas. Tenís que lavar la tinaja y las chombas, si no se va a picar esa chicha, carajo. Guiñapo, ¿qué has disparado ahí, escuchando? ¿Querís saber lo que conversamos? No tenís que hacer, Badulaqué. Anda a desempollar el guiñapo, y al seco de la era, llévalo al molino. Lo trataba como un burro de estaca, aunque rezongando, pero lo hacía. Pa' Doña Eulalia todo estaba mal. Un día, llevaba en el burro el guiñapo, pero pa'l mal de sus culpas, se le atravesó un burro mañoso, y se la llevó jatimbiando a su burro. Llegó la noche y no la pudo encontrar. Eulalia, un burro se la ha jatatado a la burra, me he cansado de buscarla y no se ha ande, se ha ido. Y todavía tienes cara de venir, no quiero ni verte hasta que no la encontré. ¿Quién es? Te voy a cavar la tospina en el lomo. Cuchimacho, relincho, suquico, hunter bandido. Don Manuel Toribio estaba más asustado que la cucha entre el maíz. Buscaba y buscaba y no la encontró, así que se mandó a cambiar. Se fue a las minas de Potosí. Pasaron los días, y Doña Eulalia comenzó a extrañar a su marido. Por las tardes se subía a lo más alto del cerro, y lo lloraba con enternecedor sentimiento, y decía. Manuel Toribio, venite, ya la burra apareció en la raya de Guaranguillo. Manuelito, compañerito, venite, Manuelito, Manuelito, compañerito. Ni los ecos de los cerros le contestaban. Solo su vecina, una modesta campesina, que afligida gritaba pidiendo ayuda. ¡Alcohol, alcohol, alcohol para Doña Eulalia, alcohol! San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio, que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao, y cantan los sauces al ritmo de una romántica acequia, Arturo García presenta su programa, ¡Loncos y Calas! Muchachos, ¡qué rapo de Arequipa! ¡Irra! 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 ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños, y dedicado solamente a Arequipa. Arriba Chacar, yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas, y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el Chacarero. ¡Baila, maleta, baila! ¡Oye, sí! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, soy Arturo García, el Chacarero, transmitiendo desde la campiña de Arequipa, entre sauces y texaus, mi programa sabatino, ¡Loncos y Calas! En su edición número 158, dedicado con todo cariño para mi querida Arequipa, y para los arequipeños querendones como ustedes que están escuchando. Bueno, el programa de hoy ha estado básicamente enfocado a tres temas interesantes. Las brujas, las mulas, y por supuesto la música criolla, en un análisis que nos demuestra que históricamente el género representativo del Perú siempre ha sido, no la música criolla, sino el yarabía arequipeño, pero eso lo vamos a ver al final del programa. Entonces terminemos con la mula. Al igual que los burdéganos, las mulas son casi siempre estériles, y en los pocos casos de fertilidad las crías tienden a ser de bajo peso y débiles. Su esterilidad se atribuye al diferente número de cromosomas de las especies de las que proviene, o sea, del burro y del caballo. En realidad, la mula es un animal semiestéril, es decir, todos los machos son estériles. Sin embargo, la hembra puede generar óvulos fértiles, y allí es cuando se da el caso de una mula que pare. ¿Cómo así? Si la mula, en un caso extremadamente fortuito, genera óvulos fértiles y es cubierta por un caballo, engendrará un potro, y si es cubierta por un burro, engendrará un pollino. No se conocen casos en que una mula dé a luz a un híbrido similar a ella. Así, una mula que tenga ciclos de óvulos fértiles y pueda llevar un feto, podrá quedar preñada. Básicamente, el problema reproductivo radica en el poder preñar al animal. A pesar de esto, cuando la mula queda gestante, es difícil que lleve a término la gestación, y en tales casos, por lo general, la cría nacida es débil y enfermiza, con altas probabilidades de muerte. Sepan, amigos arequipeños, que el caso de la mula de Guaranguillo no es única en el mundo. También hubo algunas mulas que parieron en otras partes del mundo, como la de la provincia de Córdoba en España en 1952, la de Magdalena en Colombia y la de Bután en el 2004, que vienen a ser los únicos casos conocidos del parto de una mula en el mundo. Bueno, vamos con un pedido muy especial. Un pajarillo cautivo se hace así. Se halla sin poder volar, pobre de aquel pajarillo cautivo, cautivo y sin libertad. Las tijeras del amor le han cercen, le han cercenado las plumas, y sin dejarle ninguna a todo el vuelo. Todo el vuelo le han quitado. Al ver su vuelo perdido, donde consuelo lo encuentra, corazón pues se lamenta muy triste. Un pajarillo cautivo, un pajarillo cautivo, al fin por su mala suerte lanza un sur, lanzan sus piru y se quejan, al hallarse entre las rejas hasta que, hasta que venga la muerte. Solo el que está preso llorará, con el peso de los grillos, sirviéndole de martirio pobre de amor. ¡Pobre de aquel pajarillo! Yaraví Pajarillo cautivo con los recordados hermanos delgado de la Antiquilla y Anahuara. ¿Ustedes no creen que este bellísimo género musical arequipeño no merece también un día especial para festejarlo? Así es. Y no precisamente tiene que ser el día de Arequipa. Por otro lado, cuando se dice que en el día de la canción criolla se festeja toda la música peruana, incluida la arequipeña, eso es una falacia, un engaño. El día de la música criolla, que hablando con propiedades más bien el día de la música limeña, solo y únicamente se festeja a los compositores e intérpretes limeños. Y este es un hecho histórico que trasciende desde la época de los Montes y Manrique, así como la llamada guardia vieja, pasando por Felipe Pinglo Alba y toda la fauna de criollos 100% limeños que se dicen ser representantes de todo el Perú. Pero aquí los arequipeños no somos sordos, ciegos ni mudos. Así es que increpamos esta lógica centralista y capitalina. Entonces, para que ustedes sepan en base a qué sustento mi tesis sobre el Yaraví como género histórico representativo del Perú, voy a contarles la historia, pero eso va a ser después de este otro bonito y emblemático Yaraví arequipeño, La Partida. Ya me voy a una tierra lejana, a un país donde nadie me espere. Donde nadie sepa que yo muera, donde nadie por mí llorará. Ay, qué lejos me lleve el destino. Como hojas que el viento ha rebotado. Ay, de mí, tú no sabes ingrata lo que sufre este fiel corazón. Bajaré silencioso a la tumba a embargar mi perdido sosiego. De rodillas y mi bien te lo ruego, que a lo menos te acuerdes de mí. De rodillas y mi bien te lo ruego, que a lo menos te acuerdes de mí. Yaraví, la partida con los hermanos Dávalos, grabada en los años 50's, un clásico yaraví arequipeño conocido también con el nombre de Ya me voy a una tierra lejana. Un yaraví atribuido pues al médico periodista, político y extraordinario orador Mariano Lino Urquieta Ampuero, nacido en Moqueo en septiembre de 1867. Hijo de un socavalla, don Juan Urquieta. Bueno, sepan amigos arequipeños que la primera versión de esta popular canción fue grabada pues en 1911, por el dúo Montes y Manrique, para la Columbia, con el nombre de Destino. Luego lo hicieron los arequipeños Velarde y Medina, grabándolo para la Víctor en 1913, con el nombre de El Destino. Y en 1928 por los huasacaches Salas y Marroquín. Con este breve preámbulo, ahora voy a contarles por qué el yaraví arequipeño ha sido históricamente el género representativo del Perú. A comienzos del siglo XX, la nueva tecnología de reproducción de música llegó al Perú. Las pianolas y los rollos muy comunes en la época fueron entonces sustituidos por los fonógrafos y gramófonos, que a diferencia de los primeros, incorporaron la voz de los intérpretes. Los novísimos cilindros Edison y los discos Columbia y Víctor empezaron a despertar entonces el interés en los sectores más pudientes de la sociedad. Los gramófonos de Víctor se hicieron tan populares que tomaron el nombre de Victrolas o Victrolas, como así las conocíamos aquí en Arequipa. Entonces, en Nueva York se grabaron los dos primeros temas peruanos, el himno nacional y la bellísima peruana, grabados con la voz del tenor italiano Arturo Adamini, en agosto de 1896 para el sello Berliner, en discos de 7 pulgadas de una sola cara, que se constituyen en las primeras composiciones relativas al Perú registradas con fines comerciales. Aquí surge entonces un inconveniente para la venta de fonógrafos y discos en el Perú y en toda América. Había la evidente carencia de un repertorio sonoro de los países latinoamericanos, y esto se constituyó en la principal motivación de las empresas discográficas americanas para venir al Perú y a Arequipa en busca de nuestra música. La disquera neoyorquina Columbia fue la primera en enviar una comitiva al Perú para contratar exponentes de la música peruana para llevarlos a Estados Unidos y grabar. Y así sucedió. El primer dúo en ser contratado por la Columbia Phonograph en su gira por Sudamérica fue el dúo integrado por Eduardo Montes Rivas y César Augusto Manrique La Torre, es decir, el dúo Montes y Manrique, conocidos en Lima como los padres del criollismo. Esto sucedió pues en 1911, hace ya más de 100 años en Nueva York. Un detalle importante para los arequipeños es que si se examina el listado de las grabaciones hechas por Montes y Manrique en ese entonces, se puede encontrar el asombroso protagonismo del Yarabía, el Triste, pero no de la música criolla limeña. Entonces, esto de los padres del criollismo no lo es tanto. De la totalidad de discos grabados, que más o menos asciende a 182 temas, que incluyeron además a las bandas del primer regimiento de artillería, del regimiento de gendarmes de infantes y de la escuela militar de chorrillos, casi la mitad de ellos fueron yarabíes, tristes y un balsa de equipeño. ¿Por qué sucedió esto? Porque para entonces en toda América el Yarabí ya se había difundido, habiendo engendrado muchos otros géneros como la chacarera y la milonga pampeana en Argentina, el pasillo en Ecuador, la vidalita en Uruguay y entre otros, lo que llevó indiscutiblemente a imprimir el sello peruano en todos los rincones de América, sabiéndose entonces como originario y popular de este país. Para entonces la música criolla limeña recién estaba en pañales y aún no contaba con la inmensa difusión que sí tenía el yarabí arequipeño. Si no me creen, escuchen cómo se menciona al yarabí en este, que es el más popular de los bailes argentinos, el humahuaqueño, cuando dicen, ¡Aires de un yarabí! Escuchen con atención, ya volvemos. Llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita, llegando está el carnaval, quebradeño a mi cholita, fiesta de la quebrada, quebradeño a mi cholita, fiesta de la quebrada, y bombo carnavalito para cantar. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharango y bombo, carnavalito para cantar Quebradeño mi me dicen, porque nací en la quebrada Carnavalito de mi querer, toda la nueva venga a bailar Hay de un caramí, entre charangos se han de olvidar El que leo no sentir, bombole sueños se arreglarán Quebradeño, humahuaqueña para bailar Quebradeño, humahuaqueña para bailar Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar El quecharango y bombo, carnavalito para cantar Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar Fiesta de la quebrada, humahuaqueña para bailar Amigos arequipeños, esta vez lo que se ha acabado no es el gas, sino la leña de la picantería. Por lo tanto, ya no hay chicha ni picantes como los de antaño. Entonces, eso significa que llegó la hora de regresar a la chacra. Pero antes, quiero reiterar la invitación a toda la comunidad católica de Arequipa para la misa de sanación del Padre Manuel Rodríguez, que se realizará en diferentes iglesias de Arequipa, a saber, el martes 29 de octubre en la Iglesia de la Merced, en el Cercado, a las 3 de la tarde, y en la Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en Cerro Colorado, a las 7.45 de la noche. El día miércoles 30 de octubre, en el Templo del Monasterio de Santa Catalina, a las 8 de la mañana, y en el Templo de San Francisco, en el Cercado, a las 4 de la tarde. Y finalmente, el jueves 31 de octubre, a las 8 de la mañana, en la Iglesia de San Juan de Dios, en la Avenida Ejército. Igualmente, quiero hacer extensiva la invitación al concierto, al son que me toque en bailo, de mi pata del alma, Víctor Marín, que se realizará este próximo 30 de octubre, a las 7 de la noche, en el Auditorio del Cultural Peruano Norteamericano. Todos vamos a estar ahí de cabeza. Ahora sí, no hablo más, me subo en mi burro, me meto un poco de tostado en la boca, y me voy jotimbeando de alegría, no sin antes decir, ¡que viva Arequipa! Yo quiero agradecer y transferir este homenaje a todos aquellos artistas que, con sus interpretaciones hermosas, hicieron posible que yo llegara hasta ustedes, que llegara hasta este escenario, y pudiera cantarles algunas canciones mías. Quizá cuando yo no esté, estarán ellos cantando la música peruana en nuevos acentos. Muy agradecido a ellos. Quería verte, inolvidable, tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verdora. Embriagado de distancia, añoraba la fragancia de tu suelo, tu campiña y su verano. Cuando hace tiempo, dejé tus lares entristecidos, con la pena de los hijos que se van. Hubo un límpido aguacero, y una lluvia de luceros en mis ojos, contemplando tu volcán. Hubo un límpido aguacero, y una lluvia de luceros en mis ojos, contemplando tu volcán. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo, tu bondad. Cuando yo muera, que me entierren en tu suelo, y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. Será mi alma, asomándose a la vida, desde mi tierra querida, para ver a mi volcán. ¿Vos? ¿Vos? kyla ne Otros siglos borraron la historia, rebañante de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un ritmo de gloria. A la blanca, a la blanca, con la blanca y la de la ciudad. Era hermosa de virtudes, nunca pierda su maría fe. E por siempre, entre las juventudes, el reino de esa fe. E por siempre, entre las juventudes, el reino de esa fe. Entonemos, entonemos un ritmo de gloria. A la blanca, a la blanca, con la blanca y la de la ciudad. Cuatro siglos borraron la historia, rebañante de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un ritmo de gloria. A la blanca, a la blanca, a la blanca, heroica ciudad.